El jefe de la cuarta jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud, Faustino Aguilar Arocha, informó que los casos positivos de dengue en la región alcanzaron la cifra de ciento cuarenta, afectando principalmente a la población adulta, tanto hombres como mujeres. El funcionario señaló que los contagios se presentan de manera generalizada en todos los sectores de la población, sin que exista una zona específica catalogada como foco rojo. Faustino Aguilar Arocha, jefe de la cuarta jurisdicción sanitaria, indicó que las autoridades sanitarias mantienen activas las labores de fumigación en toda la región, realizándolas en horarios matutinos y nocturnos. Seguimos recibiendo notificaciones por parte de casos positivos de dengue que tenemos aquí en la región y ahorita llevamos ciento cuarenta casos. ¿Y qué sector es donde más se presentan? Realmente, casi todos los sectores de la población, entonces siempre le damos preferencia al lugar donde más se nos presenta. evitar los casos. ¿De esos cuantos son niños, doctor, de los que están infectados? Realmente, niños no hemos recibido muchos, realmente son adultos, tanto hombres como mujeres. Doctor, ¿y en el caso de la niña del payaso, bombón, un moche cívico que era dengue y ya son los resultados? No, todavía en plataforma no hay ninguna muerte registrada, no tenemos conocimiento de esto, si haya sido catalogado como una muerte directamente relacionada al niño. ¿Tiene algún sector, doctor, con focos rojos ante los soldados? Pues, realmente, no es todo corojo, ya realmente, pues ya realmente en toda la población pues tenemos casos. ¿Y en qué sector es donde más se han presentado? ¿Por qué colonia? Realmente, ahorita, como siempre, hemos visto, parte del oriente de la ciudad y parte de las colonias que están aquí, agregadas a la de Monclova, parte del norte de Monclova, y sobre todo que se están haciendo acciones que ya cubrimos por parte de fumigaciones prácticamente en toda la ciudad, en el oriente de la ciudad, en el sur, acá en el occidente, frontera, allá realmente hemos estado fumigando mañana, muy temprano y en la noche, o sea, casi tenemos cubiertos de fumigaciones en toda la región. Les pedimos, mañana, empezamos nuevamente a hacer las fumigaciones a lo que corresponden a los pantyones. ¿Sí? ¿Pensan las fumigaciones siguen los casos de él? También que el porcentaje del ciclo de vida del mosco, una cuarta parte es adulto y tres partes pastas es acuático. Nosotros fumigamos, ok, se elimina lo que está volando, pero lo que está acuático, si no se arregla, si no se nos ayudan a combatirlo, vamos a seguir teniendo a los pocos días, volvamos a los cinco días volvamos a tener otra vez completo todo. Entonces ahorita ya se le dio abate líquido a los diferentes partiones de la región para que les pongan las piletas. Con dos mililitros de abate líquido, cubre, es suficiente para desinfectar o proteger contra el mosco y la revolución del mosco para mililitros de abate. Para Zocalo Monclova, Edelín de la Cruz. Pues yo no sé a usted, pero la verdad que yo sí estoy bastante preocupada por esta situación de el dengue y es que pues están creciendo los casos. Hace apenas dos días el doctor Faustino decía que tenían contabilizados 90, hoy dice que son 140 y pues esta temporada pues todavía continúa, entonces pues la verdad de que a veces uno hace, toma todas las medidas de precaución, pero pues el mosco anda en el ambiente y pues los riesgos de que lo contagie están latentes, entonces pues hay que aumentar las medidas de prevención. Oye, Silvia, yo creo que ya hace falta, es muy temprano, pero una una helada, ¿no? Yo creo que mataría todos los los mosquitos que transmiten el dengue. Sí, Juan Ramón, la verdad que pues cada vez nos damos más cuenta de personas que están siendo contagiadas por esta enfermedad, porque les pica el mosquito y trae el dengue, entonces pues sí hay que tener bastante cuidado y pues lo que dice el doctor Faustino es que más que fumigar, lo que hay que hacer es descacharrizar, limpiar todas las áreas, asegurarse de que no hay acumulamiento de agua, charcos, que el agua que se tenga almacenada que esté bien cubierta y pues de esta manera se evita que se incube el mosco, porque dice luego vamos y fumigamos y la fumigación mata a los zancudos que ya están en el ambiente, pero pues se están generando otros en las áreas húmedas, entonces pues es un cuento de nunca acabar. Exacto. Gracias. 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 Gracias.